¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de domingo aquí en Fútbol Picante para analizar lo ocurrido el día de hoy en la fecha número dos del fútbol mexicano. Rafael Puente, Roberto Gómez Junco, Mario Carrillo, Dionisio Estrada, Felipe Hernamos Rizo y Heriberto Murrieta. Vamos a ver lo que ocurrió en la cancha de C.A. universitaria el día de hoy. Un partido entretenido, emocionante, con errores y aciertos, con muchos goles. Ocho en total en la cancha de C.A. universitaria, con victoria de Pumas ante un Ecaxa que a pesar de que encaja cinco goles, creo que puede andar bien el Ecaxa Rafa en este torneo. Sí, desde luego tiene algunas equivocaciones que se va a ver en imagen, pero es un equipo me parece interesante, ligero. Buenos jugadores, ligero, agresivo. Bien dirigido este muchacho, tiene buenas condiciones como técnico. Este es un golazo para empatar el marcador. Bastante propositivo, ¿eh? Ahora Pumas muy bien. Pumas bien, Pumas bien. Pumas tiene un mes adelante y creo que va a dar de qué hablar. De acuerdo, ya sin Nico Castillo que se fue para este torneo. Pero terminó, qué pena decirlo, ¿eh? Digo, sin poner de lado. ¿Beneficiando? No, desde luego sin dejar de reconocer la calidad de Nico Castillo, muy importante. Pero me parece que hoy en día el equipo está mucho mejor. Es que había mucha dependencia. Era más equilibrado, ¿no? Aquí hay un grave error y Pumas marcaba uno de los goles cuando todavía Necaxa estaba metido dentro del partido. Yo recuerdo que decía Johan Korov que un partido con muchos goles está lleno de errores. Pero, a ver, la diferencia está también en la propuesta de ambos equipos. Porque cuántas veces hay un error y hay un equipo que encuentra un gol por casualidad o por suerte, ¿no? Y a la hora de la hora con eso termina ganando. Aquí es cierto, hay muchos errores, pero también la propuesta de los dos equipos nunca fue defenderse. Más allá de quién estuviera al frente del marcador, era seguir atacando y generar y ser propositivo. De acuerdo, fue un partido abierto el de hoy en Ciudad Universitaria. Yo prefiero más de estos partidos, aunque hay errores. Pues sí, sobre todo la tribuna y el calor y la altura y todo eso, pero un total de ocho goles, Mario, en este partido que gana muy bien el equipo universitario. Sí, fueron muchos goles. Buen partido, muchos goles, muchos errores. Pero errores muy graves. Del arquero, del defensa, los huecos, los espacios que deja Necaxa. Necaxa juega bien, muy abierto, muy alegre, pero se defiende muy mal. Sí. Por ejemplo, esta jugada que presento es un gran gol de la universidad. Es decir, un gran gol de la universidad. Reciben muy bien, pero ve la línea de cuatro, de cuatro defensas de Necaxa, son los oscuros. Y a la hora de descargar una gran pelota, una gran excepción de Mora, esa, a la hora de descargar, los dos defensas, los tres defensas se pierden completamente en el centro y permiten, al margen de que fue una gran jugada, son grandes espacios que deja Necaxa atrás. Aquí, por ejemplo, la entrada de dos jugadores de los Pumas y un gran gol de Martín, por supuesto. Este gol fue, yo creo, el mejor de los Pumas, bien elaborado. Pero, sí, tiene una gran propuesta, se define mal. Buena propuesta ahí. Tiene que estabilizar, equilibrar. Sí, muchos errores defensivos de Necaxa. El error, sobre todo, para el dos-dos, ahí cambia el partido, ¿no? Porque hasta ese momento el Necaxa. Cuando Ventura Alvarado. Ha hecho un buen juego, sí. Regala prácticamente el gol. En el primer gol de Necaxa, digo, también la marca es muy defectuosa. O sea, la forma como sale a Rivas y como intenta, parece que hubiera, como decimos a veces en el argot futbolero, parece que toma glorieta. Claro, ahí se va en profundidad, él recorta para el otro lado, viene el centro y todavía llega tarde en la barrida en el intento de poder evitar ya la definición, ¿no? Sí. Del chileno necaxista, pero me parece que sí hay, hay también algunas desatenciones de, por parte del Pumas. Sí, de los dos equipos, ¿no? Pero muy marcadamente de Necaxa, como dice Mario, que eso tendrá que trabajarlo el año, que tiene una buena propuesta, pero que falló e hizo agua en defensa. Y ahora, y ahora los dos jugadores, tanto Mora como González. González, el pelón. Son, se complementan bastante bien. Es decir, eso junto con Martín, se conectan, tiene otra ofensiva en la universidad y lo ha capitalizado. Y se mantiene a Justiza, que entró en el segundo tiempo, que también puede ser una herramienta para el equipo universitario. Y además, esto se agrega al mal partido que tuvo Ventura Alvarado. Porque hay que decirlo, o sea, lamentablemente... El regalo ahí es terrible. Pero no solamente en uno, fueron dos o tres goles en los que Ventura Alvarado no pudo, no supo, mostró incapacidad. Y entonces, hoy le terminó pesando, justamente en tu equipo como Pumas, ¿no? Bueno, ahí paga un poquito factura Necaxa de desprenderse de algunos elementos. Podríamos hablar de cuatro. Claro, claro. El propio portero, Rafa. Sí, Baro Vero. Baro Vero. También. Hugo González es buen portero, pero digo, creo que la experiencia, el oficio, la serenidad del argentino le había dado muchísima seguridad. De acuerdo a lo que mostró Necaxa la semana anterior ante América, nunca nos imaginamos que iba a recibir cinco contra Pumas. Independientemente que la gente dice que la altitud, que el mediodía, que la contaminación, que el calor no era para recibir cinco. Pero, más allá de lo que pudo haber hecho Pumas al frente, que nunca negó, nunca retrocedió cuando le da la vuelta, no era para recibir. Los recibe porque defensivamente y sobre todo Ventura Alvarado no tiene un buen partido. Sí, parece Pumas tener un ritmo nuevo después de aquel grave error cuando se lanzó al ruedo sin avíos a tanto joven que no estaba arropado por veteranos de capacidad, extranjeros o mexicanos. Fue un proyecto totalmente fallido. En el torneo anterior mejoró el equipo universitario con Castillo, que ahora ya no está. Y parece que Pumas, Roberto, empieza a retomar un rumbo positivo de cara a, por lo menos, meterse en la liguilla. También calificó a la liguilla anterior donde fue eliminado y borrado prácticamente por el América. Sí, mejor estructurado este partido de Pumas, un alentador inicio muy meritorio. Aunque veo mucho más confiable lo de los otros tres equipos que también ganaron en las dos jornadas. O sea, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, sabemos que tienen un potencial mayor. A ver los Pumas qué tan capaces son de mantenerse peleando en los primeros lugares. Claro, ¿fue un acierto mantener a Patiño? Sí. No, bueno, los resultados de inicio se ven, ¿no? O sea, el técnico, por supuesto, tiene el compromiso de mostrar la capacidad con la que cuenta para dirigir, pero la materia prima es fundamental. Sí, claro, ¿con qué plantel cuentas? Yo te digo, a veces desprenderse de un jugador que era tan importante para la tribuna como Castillo, yo creo que si lo estudias bien, termina por ayudarte al equipo, porque dejas de ser tan dependiente de un solo jugador. Y hoy si ves el trabajo de la ofensiva de Pumas, está muy repartido. Ojo, ojo que son 17 jornadas. Y en el recorrido de las 17 uno puede pensar que Cruz Azul, Lógico, Tigres y Monterrey tendrán más fondo que lo que pueda tener Pumas. Hay que recordar lo que sucedió en la temporada o el turno anterior. Un Pumas que arranca muy bien las primeras seis jornadas y después pasan ocho sin ganar. Hay que ver si aguanta Pumas el recorrido, ¿no? A veces los resultados tampoco te demuestran el verdadero potencial que tiene un equipo. Yo creo que lo de Pumas la temporada pasada de inicio era un poco de espejismo, hasta que llegó Veracruz y le ganó, francamente, estando en un periodo muy crítico, Veracruz le quitó el invicto en ese uno. Claro. Ahora, Pumas en tan solo dos jornadas ha repartido sus anotadores seis diferentes en solo dos jornadas, lo cual en todo el torneo anterior había marcado Castillo la diferencia y en total habían sido seis anotadores de todo el torneo, cosa que en dos jornadas ya consigue el equipo universitario, lo cual refuerza lo que dice Rafa, que se reparte más ese trabajo ofensivo del equipo de Pumas. Y Necaxa, que me parece un equipo agradable, proponedor de banderas desplegadas, pero que efectivamente, como apunta Mario, tendrá que defenderse mejor porque no se pueden encajar tantos goles en un arranque de torneo. Sí, y está de, por ejemplo, los defensores centrales, hoy Ventura hizo un error, hombre, muy grave, pero también el lateral izquierdo, Gallegos, que era volante izquierdo, ahora es lateral izquierdo, no tiene el oficio. Hay un gol que hace González que lo techan, tiene cositas, es decir, está bien armado en cuanto a los chilenos que tiene arriba, reciben muy bien de espaldas, triangulan muy bien atrás, no está muy bien equilibrado. Ahora, mencionaba, por ejemplo, el gol que nos mostraba Mario hace un momento, también, por ejemplo, Bequeles. Bequeles, que es la responsabilidad, ir a cubrir esa zona. Lo termina sacando. O sea, nunca, o sea, se queda parado, nunca hace el recorrido para regresar junto a su defensa y terminar ayudando por esa zona. Entra completamente solo el jugador de Pumas. Bequeles también tuvo un mal partido, por lo menos en algunos lados. Exacto, el hondureño. Y sin dejar de reconocer la gran capacidad de Castillo, que hizo goles hasta que se cansó en el torneo anterior, en cierta forma puede decirse que, como ya apunta Rafa, descarga tanto juego hacia Castillo, jugando de esta manera el equipo de Pumas, que tiene buenos jugadores. Vamos a ver si mantiene el ritmo, porque ya sabemos que en este tipo de torneos no importa tanto arrancar bien, sino cerrar bien, hacer una buena liguilla, y vamos a ver si a Pumas le alcanza para eso al final del torneo. Necesario arrancar bien y cerrar bien. Y cerrar bien. Siempre lo más importante, arrancar bien. Yo creo que esos jugadores, hombre, Martín, por ejemplo, se adaptó a la perfección. Mora y González han estado atinados, es decir, buen equipo. Barrera. Sí. Vamos a ver entre Mora y González quién es el que se termina convirtiendo esta temporada en el Nico Castillo para Pumas. Es decir, que mantenga, aunque era intermitente Nico Castillo, al final de cuentas terminaba metiendo goles en partidos importantes. Hay que ver entre Felipe Mora y el propio González quién logra tomar ese papel para seguir marcando goles importantes para Pumas a lo largo de las 17 jornadas. Sí, pero en la medida que te funcione el equipo y que tenga variantes y que tenga llegada y que te aparezcan, y lo que le está sucediendo de arranque es inmejorable para cualquier equipo. Es decir, que toda la culminación de las jugadas se reparta en diferentes elementos, pero bien trabajadas para poderlas conseguir, ¿no? No, indudablemente. Ahora, mientras mejor repartas es cierto. En Veracruz. Pero sí debe haber un hombre de área, un referente, ¿no? En Veracruz, el primer partido, el despliegue físico de Pumas de llamar la atención. Y mira que es una cancha complicada. Sobre todo en el primer tiempo. Bueno, pero el despliegue, la intensidad de partido que le metió, y a eso agrégale todas las variantes que tiene hoy en día el equipo. Porque tiene jugadores que a lo mejor no habían terminado de consolidarse, ¿no? El que viene de Cruz Azul o el parque, bueno, de los jugadores que vienen. Mora González, Martín. Por eso, por ejemplo, tú ves a Martín Rodríguez, llamó mucho la atención cuando apareció con Cruz Azul y luego, digo, no fue muy buena la temporada. Que se desprendieron de él. Este lo puede capitalizar o seguramente lo va a capitalizar muy bien Pumas, ¿no? Exactamente. Pues una buena victoria del equipo universitario. Vamos a ir a la primera pausa de esta noche aquí en Fútbol Picante. Vamos a volver para hablar de los otros partidos de esta jornada.